El mundo entero El mundo entero No podrán secar el mar No van a poder parar La fuerza del destino Y sonreímos Deja que me cuelen tus oídos Hay canciones que pueden curar a los heridos No quiero mentir y ya he mentido Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo Los nuevos demonios son los vasos y los besos Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo es un reflejo No sé dónde va a llegar No sé si seré capaz de no decepcionar Siempre hay una luz No sé si seré capaz de no decepcionar Es igual que suenan las sirenas y no es de la policía En este cementerio por un día hay alegría desbordada Veo al viejo que está ahí Intento comprender cómo será Cuando me llamen viejo a mí Hay un fuego dentro que nos guía desde niños Hay un fuego y será nuestro peor enemigo No sé dónde va a llegar No sé si seré capaz de no decepcionar No sé si seré capaz de no decepcionar